entendemos la urgencia de entrar y ojalá que el día de hoy pueda ser. El total del volumen, señor presidente, de la extracción de esta agua desde el pasado 3 de agosto al día de hoy ha sido superior a los 148 mil metros cuadrados y el volumen extraído hasta el día de ayer es de 18 mil 425. Hay un caudal de salida de 291 litros por segundo. Seguimos con las bombas en los pozos. También hay cuatro barrenos en los cuales se encuentran ya con sus bombas también haciendo la extracción más grande para poder ingresar. Vamos a ver si el día de hoy también pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas. Gracias.